Y también nosotros somos desperjudicados, porque nosotros con el alza no ganamos nada. Al contrario, quedamos igual o peor. Son algunos de los comentarios de los choferes. Resulta irónico, pero ellos también se ven afectados por el nuevo aumento de 2.50 en el pasaje en Puebla. El salario de nosotros, a nosotros no nos mejora. Como choferes, nosotros no somos beneficiados, el beneficiado es el patrón. Los conductores del volante se sienten presionados porque sus patrones establecieron nuevas cuotas. Los pasajeros exigen ver mejoras en las unidades y ellos siguen con bajos salarios, a pesar de sus largas jornadas de trabajo de hasta 12 horas al día. Las matemáticas son exactas. De 1.500 yo no estaba exacto. 250 pasajeros, ¿no? 250 por 6 son 1.500. Esos 250 pesos lo multipliqué por 2.50 que fue lo que subió. Eran 625 pesos. Este es el alza de ellos. Lo que les corresponde, 1.500 más 625, son 1.120. No, 2.125. Incluso uno no saca 2.000. O sea, dicen como casi quedando 500 más, ¿no? 5.000 más, sí. La semana pasada que ya estaba puesto lo del alza, todavía no se subían, todavía no se subían la gente y ya estaban diciendo, no, pero ya van a hacer, no te puedes pasar ni 10 centímetros de la parada. No, pero sí quieren el alza, son unos cargos, son esos, o sea, de verdad todos los problemas repercuten con nosotros, todos los problemas. El gremio de transportistas sabe que algunos choferes prefieren no trabajar hasta que exista un acuerdo con sus jefes, ya que ellos cargan con toda la responsabilidad como conductores. Ayer que inició no nos combinó, de hecho por eso ahorita hay varios choferes que no vinieron a trabajar. Si se da cuenta hay casi mucho espacio. Estamos continuamente a tres minutos, pero ahorita así como estuvo el relajo, choferes faltaron. Y mañana va a ser hasta peor. Mañana no van a venir porque, te digo, por lo que los patrones no llegan a un acuerdo que sea para ambas partes, para tanto para ellos como para nosotros que somos los que está uno manejando el servicio. Los choferes y los concesionarios tienen un plazo de cuatro meses para mejorar sus camiones y el servicio, pero lo ven un poco difícil por las condiciones de los caminos de la ciudad de Puebla. Yo siento que para ver un transporte de primer nivel, tiene que haber calles de primer nivel también, para que sea de acorde a todo. Organización Editorial Mexicana, Karen Mesa, El Sol de Puebla.